Pues de manera interesante, en algunas ciudades del país los maestros se unen a los médicos y a las enfermeras para defenderse de las reformas estructurales. Todavía es insuficiente, todavía es insuficiente porque hay bastante arrogancia de parte de las causas, de los que dirigen las causas sociales. Alguna vez habíamos criticado que efectivamente hay quienes creen que su agenda es la más importante, cuando en realidad la agenda más importante es la democratización del país real. Fíjense ustedes, si nosotros hablamos de Ayotzinapa, la pregunta es ¿por qué los de Ayotzinapa, al haber recibido tanta ayuda de los colectivos homosexuales y dentro de la propia marcha gay de este año, ellos no asistieron a apoyar la marcha gay? Es muy interesante, es decir, ¿a los de Ayotzinapa les vale madre lo que pasa con los gays? Entonces, en la lucha por defensa del matrimonio igualitario, pues no le va a entrar Ayotzinapa, ni tampoco los del seguro, ni tampoco los de Pemex, pero si quieren ellos que todos los colectivos se metan a apoyarlos a ellos. Yo creo que ya hay que bajarle dos rayitas a la soberbia y todos tener que integrarse en una sola batalla. La derecha está como loca, está poseída, el clero anda desatado, andan en las calles haciendo militancia, andan en el activismo cuando realmente deberían de ser expulsados del país los de estos representantes del Vaticano que están teniendo injerencia política en los asuntos internos de México. Entonces todos los obispos, cardenales y curas deben de ser expulsados cuando se meten a eso. Ahora, quieren hablar, quieren opinar, quieren debatir, que paguen impuestos, que paguen impuestos, pero no pagan impuestos y quieren meterse aquí a decirnos cómo tenemos que vivir los mexicanos en un estado laico. Por cierto, republicano también, que eso dice la constitución y que hablando de vida republicana tenemos que recordarle a todos los gobernadores, al presidente de la república y a todos los funcionarios públicos que el papel de la prensa en una república es la crítica al gobierno. Ese es su papel, no el aplauso. Para el aplauso pueden llenar los estadios con comparsas, por cierto, Peña Nieto ya no llena ni siquiera con acarreados el estadio de Monterrey, por eso prefirió que no hubiera nadie. Deja tú el abucheo, ya no tienen capacidad de poder llenar un estadio nuevo en Monterrey, o sea, están de la chingada. Así que, lo que tendríamos que ir comprendiendo para todo lo que va a pasar es que, pues sí necesitamos ir haciendo que todos nos integremos en las mismas agendas. Que podamos hacer que haya, pues, un conglomerado en donde se opongan las reformas estructurales, como bien lo dijimos, desde hace ya mucho tiempo, en donde haya una fuerza real. Pero fíjense nada más, cuando López Obrador le dice al asente, a la coordinadora le dice, vénganse maestros, vamos a luchar, el asente dice, no. No, se los van a chingar maestros, se los van a chingar, porque esta lucha es una lucha política, ¿a qué no lo entienden? No es un asunto de marchas, es un asunto de estrategia política. El tener el cobijo de un instituto político les da la posibilidad de efectivamente cambiar las cosas. Pero si lo que quieren son sombrerazos para tener otra vez más dádivas, eso va a estar mal. Nosotros hemos apoyado mucho el movimiento del asente, en el hijo del rayo. Pero lo que sí no estamos de acuerdo es en esta soberbia que están teniendo, porque en realidad maestros deben de integrarse a Morena. Tienen que hacer que la lucha se transforme en la vida política pública del país, pero desde el punto de vista del Congreso de la Unión, que tengan cámaras altas y bajas, que tengan una relevancia también en la Suprema Corte de Justicia y que el Ejecutivo acabe acatando. Pero ustedes quieren que solamente con las marchas y las manifestaciones pasen o no va a pasar. Miren, ya se le aplicó la Marina a la APO en Oaxaca. No van a volver a aplicar, porque el Estado es el que tiene todas estas armas y tiene todo este poder. Entonces no va a pasar de otra manera. Pero si ustedes no calculan y no maestros, no se ponen las pilas para efectivamente ver con frialdad la manera en que van a revertir las cosas, no va a prosperar maestros. Ya hemos tenido mucho tiempo para que todo esto ya hubiera cambiado. Yo les digo, haciendo lo mismo de siempre, sin obtener el resultado que esperaban, ¿van a mantenerse en esa ruta? Es tiempo de cambiar la ruta. Y no solamente para los maestros, también para los trabajadores del Seguro Social, del Issste, y por supuesto para todos los jubilados y pensionados. Para todos los trabajadores de Pemex que van a correr en vísperas, estamos en vísperas de que empiecen a correrlos de manera masiva. Y que efectivamente podamos hacer que las reformas estructurales tengan una cuestión de apoyo popular en el Congreso a través de los nuevos representantes que han sido elegidos. Y por cierto, si nosotros no logramos que en el 2018 las cámaras alta y baja sean de mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional, con un presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, no vamos a hacer que esto cambie. Entonces, este es un llamado, y se los decimos de verdad, con toda la lucidez que sabemos que habita en sus mentes, de nuestras mentes a las suyas, maestros, para que se integren a lo que es la batalla política como se debe. Y a todos los trabajadores de todas las instituciones que van a estar siendo afectados por lo que está haciendo Enrique Peña Nieto y todos los funcionarios que están detrás de él, vía, ya saben, los padrinos que hay en Washington. Pónganse las pilas, pónganse a pensar, mantengamos estrategia, mantengamos tácticas, pero vamos a hacerlo desde el punto de vista político, que es lo más maduro que podíamos hacer, para que no haya un derramamiento de sangre, para que ya baje la violencia, para que deje de haber estas confrontaciones con el ejército y la marina, que al final, como ya vimos, aunque maten niños, vale madre.